Y otra edición del Pocky, esta vez encontramos palito de chocolate cubierto de fresa Todavía no encontramos té verde ni macha El de macha, estamos buscando el machita Segundo, 7-Eleven y no lo encontramos en 7-Eleven, así que cambiaremos de estrategia Y lo buscaremos en otra tienda Esto costó 150 yenes o yen Es como un dólar y medio Un dólar y medio, por lo menos Y ya sabemos cómo es por dentro No sé por qué vienen los bolsitos, pero vienen los bolsitos Y aquí está, aquí los vemos La fresa es como si tuviera chispitas, chispitas, chispitas ¿Ven? Tiene como puntitos Interesante Parece yogur, no sé No sé, ya vamos a ver Deben saber un poco a la fresa con leche No estoy tan insegura si es chocolatito o estoy asumiendo que es chocolatito porque el palito es oscuro ¿Tú qué dices? No, debe ser como pan Puede que me esté inventando, amigos No, si es chocolate, mira Órale Buena noticia Huele a fresa Este olor ya lo conozco Huele a crema de fresa de una galleta con fresa A fresa artificial Uy, mire, se derritió Claro Sí, está derritido Sí, está derritido Ah, es por la comida Pusimos la comida caliente Qué bobos Sabe a la casino con fresa en Perú Sí, no, sabe a casino de fresa Yo no lo imaginaba Este color tiene el mismo sabor siempre Pero está rico porque es medio ácido No es tan dulce, ¿no? Han hecho la fresa no hiper dulce Si no le han puesto su toque así Entonces está rico Hay como unas chispitas ahí Chispitas Chispitas, chispitas Está más al lado Está menos dulce que el que probamos la vez pasada de chocolate con almendras Lo que sí son bien viajeritos Yo pensé que iba a ser más contundente Pero creo que gané el de chocolate con almendras A mí también me gusta más Pero está rico, diferente Un poco artificial Yo se lo volvería a comprar No llego a entender si tiene chocolate o no Por favor, en los comentarios Si sabes si esto es chocolate O es galletita sin chocolate Resuélvenos por favor el misterio Porque no estamos seguros Si es, va a ser chocolate Podría ser, no creo No creo que se preocupen por hacerlo integral No, rico está Quédate más adelante del video Para saber si encontremos o no El Pocky de Matcha Ojalá no encontremos Supuestamente hay miles de sabores de esto No sé por qué no lo encontramos ¿Qué es de Guinness? Share Dice share Share happiness Qué románticos Dicen que los Pockys Son para compartir A ver, son más pequeñitas de lo que pensé No sé si se parecen a la foto No, sí se parecen a la foto Ahí vamos, papitas cubiertas de chocolate Me costó encontrarle el sabor a papita Al inicio era puro chocolate Y de ahí salió un poquitito de saladito Pero casi nada Lo que sí No es una papita súper crujiente Es más que todo harinosa No parece tanto un chip de papita Sino esas típicas masas de papa Que hacen y luego la convierten en hojuelas Más parece eso Y definitivamente es mucho más dulce que salado El salado es bien sutil Pero está rico Lo volvería a comprar, sí Está barato Costó 180 algo Casi algo más de un dólar Me las imaginaba más grandes Pero están ricas Si eres de Perú como nosotros Me ha hecho acordar un montón a la chocosoda No sabe papá Mochi Este es un snack bastante conocido Fuera de Japón El que hemos encontrado En las estaciones de servicio Llámese 7-Eleven O Family Mart En Tokio Y en Kioto Solo tiene este sabor Que parece ser de vainilla No sabría decirles Creo Estoy casi segura Que el helado de adentro Es de vainilla Y si no es de vainilla Es de crema Simple Y el chiste es que La capita que cubre al helado Es mochi Que es arroz Gomoso Pero súper 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 gomoso Hay videos en internet Del proceso de cómo hacen el mochi Porque es un proceso especial Con herramientas especiales En el que agarran el arroz servido Y lo golpean Lo golpean Lo golpean Lo golpean Hasta que se hace un chicle De hecho tienes que tener cuidado Comiendo esto Hay gente que se ha ahogado Con el mochi Entonces hay que masticarlo muy bien Porque literal es un chicle Vamos a comerlo Viene con su chinche Para agarrarlo Y dos bolitas De tamaño medianito Y sale así Salió todo el arroz Ya Ahora sí Así es el mochi Está heladito Se ve un poco de harinita Por fuera Será para que no se pegue Así que Agarré puro arroz Es muy dulce El mochi en sí En este snack Es específico No tiene mucho sabor Es más que todo textura Y sabe a helado de vainilla Es muy rico Se me cae Y la verdad que Me provocó Ahorita Porque me quemé La lengua con Sopita Rápido Así que se está sintiendo Delicioso mi lengua quemada Se me ha desarmado todo No puedo comer con una mano Bye Hola 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 Pero es un pan. Es extraño. No sabe al chocolate. Supuestamente tiene chocolate, pero no sabe al chocolate. No está feo. Está rico, pero no sabe cuánto costaba. ¿Cuánto? Siete dólares. ¿Siete dólares? Caro. O sea, debe ser caro porque la calidad del té, matcha, es buena supongo. Sabe un montón a matcha. El sabor del matcha y chocolate está rico. Es fuerte, pero no es extra dulce, como que se balancea. Me hubiera esperado más con la tostadita. Sí. Como decía el chocolate, me tiene media escuadrola tostada. ¿Cuántos puntos le das del uno al diez? Yo le doy seis. Yo le doy seis. Seis puntos. Bueno, mira. Vamos a probar a estos panditas. ¡Bua! 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 síguenos por instagram síguenos y arroba viajar de a 2 subimos fotos todos los días son unas galletas de pandita rellenas de chocolate tengo que dejar de comer chocolate todo por ustedes todo sea por los box todo sea por ustedes y los amigos costó ciento algo llenes poquito más de un dólar qué hora de decisión un pequeño amigo son hermosos cada uno es distinto son personajes son hermosos los quiero muy rico está rico está por simple galleta de vainilla con chocolate como una pastita esta está llena de aire vamos a ver vamos a ver vamos a ver viene un montón uy, mira la chile vamos a ver vamos a ver estamos ayudando a los koalas huele fuerte huele fuerte huele fuerte está rico está rico no sé qué sabe sésamo tampoco es vainilla no son tan salados Es un dulce de salado No me gusta ¿Listo? Jugo de manzana 100% algo Esperemos que sea 100% fruta ¿Y cuánto costó? Es $92 Disculpen los pelos Pero acabamos de salir de 5 horas de bus Se siente el sabor a manzana de verdad Así que parece que es 100% fruta Ya saben, esta vacajita sabe rico Sabe a manzana No está extra dulce, está rico La verdad que extraño la fruta Porque aquí en Japón la fruta es cara Entonces tomarla en juguito te puede salir más a cuenta Así que eso estamos haciendo Sin modo Hola, hola Estamos en Takayama Perdón Estamos en Ryokan Que es una casita tradicional Que en verdad no es nada casita Este lugar es bien grande Es un hospedaje tradicional japonés Ese sonido que escuchan es el chino hirviéndose su tecito Nos dejaron origami Nos encontramos en Don Quijote Que es esta tienda que tiene absolutamente todo lo que se te ocurra y más Snacks a muy, 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 muy buen precio Comparado a lo que son los 7-Eleven o los Family Marts Encontramos bolsas de Kit Kats Donde vendían un montón de Kit Kats Vendrían como 30 de estos mini Lo pasamos por Google Translate Lo que decía acá Y este verde claro decía té verde Y este verde oscuro decía té verde Matcha oscuro o té verde oscuro Ahorita no me acuerdo bien ¿Estoy enfocada? Espero que sí Este ya lo probamos Estos de unos días Porque nos ganó el hambre En un buh Pero vamos a probar por primera vez juntos El de té verde oscuro Que la envoltura fiel a su nombre Es un poco más oscura ¿Qué tal si los abrimos juntos? Para ver la diferencia No te vayas a confundir Porque también venden de wasabi Personalmente no me gusta mucho el sabor del wasabi Me parece un poco fuerte Así que si no te gusta el wasabi Ten cuidado Si te gusta Sé feliz Normalmente está la foto de la raíz Del wasabi Que es como un kion Como un jengibre En la envoltura Pero a veces no dice Es para El wasabi es riquísimo A él le encanta Entonces se me está derritiendo en los dedos Vamos a probar El oscuro se siente mucho más Mi amor A este Casi ni le siento el té verde Al clarito Que ya hemos comido antes Este sí que se siente Menos dulce Tipo que el sabor del té verde Acapara un poquito más Sientes la galleta dulce Y de rato Un reto se mete el té verde Que es un poco más Más fuertecito Un poco más agarrito Aunque al final Me deja un sabor medio extraño No me disgusta Tampoco lo amo Sí, creo que me quedo hasta Con el té verde oscuro Por más que me de un sabor extraño Al final Porque es diferente Y no es tan dulce Este está recontra dulce ¡Chinito! ¿Quieres KitKat? Más tarde Ya Estoy tomando mi cesadito verde Bueno Hoy me fui a levantar Me fui a desayunar Siete de la mañana Ya son las once Chinito está agarrando lo último del desayuno Porque él se quedó durmiendo un poco más Me desayuné a las siete Y volví Hice una siesta hasta ahorita Y me levantó con hambre Ya no puedo ir al desayuno Porque ya se acabó Entonces vamos a probar el Pocky de té verde ¡Lo encontramos! Este lo compramos en un Family Mart Y es distinta la presentación A los otros Pockys Esta caja es más cuadradita Y vienen cuatro sobres De dos Pockys Cada uno Así que vamos a probar No le digan al chinito Igual te va a dar bueno Los voy a dejar por aquí Estoy con sueño No sé si se nota Supongo que sí que me acabo De despertar de la siesta ¿A quién engañé? Tratando de levantarme A las siete de la mañana Cuando no tenía que usarlo No sé Son más pequeñitos Pero la cobertura De té verde Está bien gruesita Huele bien dulce El palito Es como siempre De harina Está rico Siento que el palito Es más suave Que los otros Pockys No sé si es porque Hay más cobertura Pero se siente más suavecito Menos crocante Menos crunchy crunchy No se había pasado ¿No? No, dice 2020 No sé súper siente El sabor del té verde Es bien sutil Y es bien dulce Pero me ha gustado Me gusta el final De la galletita Creo que me ha gustado Hasta más que el Kit Kat Me sabía un poquito Más artificial El Kit Kat de té verde Sí lo volvería a comprar Se siente bastante sabor A el macho ¿Sí no? Sí está rico ¿Te gusta más que el Kit Kat? Cada uno es un poco diferente Estamos en el En el boom del macho Porque estamos en Japón Cuando nos vayamos Ya no vamos a comer macho Por eso que estamos peleando Este mono sabor Porque realmente ¿A quién miras? ¿Ah? ¿Ajá? ¿Por qué miras allá? Ah, no sé Porque la verdad Que el macho Abunda Y está presente En casi todas las formas De dulces Chao amigos Chao amigos